La que sigue va para esos muertos, para nuestros muertos que hoy también están aquí entre ustedes y que el día que ustedes no estén aquí, nosotros nos sentiremos muy solos para Teddy, para Javiera, para el Reza, para un amigo que creyó desde el principio nosotros, para Rafa Ortiz le dedicamos prácticamente este disco y este show y gracias por venir ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!